Es importante para el país que Patuca 3, bajo las pruebas que están siendo exitosas, conducidas por técnicos de mucha calidad, de talento humano, del ENE, de Sinoidro, del Supervisor, Patuca ya esté prácticamente el día de hoy con la unidad número uno generando 20 megavatios bajo las pruebas que se están haciendo. Esto va a ser, bajo todos estos protocolos, establece el manual de operación en coordinación con el ODS y va a ser escalonado. Hoy llegó a 20 megavatios, puede ser que suba a 30 megavatios o puede ser que se sostenga a 20 megavatios. Esto va a depender de los cálculos, de todos los estudios que hagan las tres partes allá en la central de la coordinación con el ODS y luego pasar también a la unidad número dos que tendrá el mismo protocolo según las pruebas hasta llegar al momento de la recepción del proyecto por parte del ENE y manejada por el Estado. Y nosotros esperamos que Patuca genere la mayor cantidad de potencia para ser distribuida desde la subestación de Juticalpa y que esto ayude a toda la zona del ancho que históricamente ha sido con problemas de bajo voltaje, problemas de energía por la gran distancia que hay desde Tegucigalpa se lleva la potencia hasta allá a Juticalpa y esto descargaría las subestaciones de acá de Santa Fe y ayudaría a oxigenar la transformación de acá de la capital. Ahora, en el caso de la medida de presión por el pago a los empleados del ENE, ¿cómo va, Miguel? Bueno, el día de hoy teníamos una acción en todo el país, hemos suspendido temporalmente, temporalmente, las acciones, la empresa cumplió en pagar los aguinaldos ayer y algunos colaterales, esperamos que la empresa cumpla en los tiempos que faltan de pagar a compañeras y a compañeros que hace falta que pague vacaciones, que pague salarios a compañeros que se les debe 6, 7 meses y otros colaterales que están establecidos en la construcción colectiva, por eso seguimos alerta y le decimos a toda nuestra base en todo el país que hemos suspendido temporalmente esta acción pero que estamos alerta y listos a defender los derechos del agro trabajador. ¿Las dos existencias del Comité Técnico en este momento, ¿qué significa? ¿En el marco del contrato de EH con la estatal eléctrica? Bueno, es que hay un decreto 118.2013 que le da vida al fideicomiso y que establece una estructura luego sale un PSM y establece otra estructura, entonces ahí hay una pelea jurídica entre el gobierno, la ley de EH, que debe resolverse, nosotros esperamos que sea en una mesa de diálogo de acuerdo entre las partes, concertado, porque el Comité Técnico es el que da la aprobación a todo el esquema de inversiones que hace EH, el Comité Técnico es el que inicialmente desde adentro pues le da el AI a todo lo que establece el pliego que ha firmado EH y el Estado de Honduras. Bueno, nosotros esperamos que por el bien del país, por el bien del ENE, por el bien de los usuarios se llegue a una cuerda entre las partes, porque sí estamos claros que el contrato con EH debe reestructurarse y debe reorientarse estrictamente a la inversión de la pérdida, cambiando indicadores, cambiando metodología, para que sea factible, porque las tres partes pues se han incumplido y han entrado en una aflicción ahí que debe corregirse y el sindicato como siempre le apuesta a que la empresa salga adelante y a cumplir nuestra gente en todo el país las funciones operacionales de generación, transmisión y distribución.